¿Conocen la historia de los jugadores que ganaron Ascensions Américas, verdad? Pues solo uno de ellos decidió separarse, y siendo un guardián solitario, se convirtió en Leviatán. Tex llega al equipo latinoamericano luego de un prometedor 2023. Tras conseguir el trofeo de Ascensions, este jugador fue en busca de nuevos desafíos y no se unió a G2 como sus demás compañeros. Su nuevo equipo trae altas promesas y también expectativas. Luego de quedarse a solo una serie de clasificar a Champions 2023, mostrando resultados consistentes en los últimos años como en su estadía en Energy en 2021 y 2022, el ahora miembro de Leviatán se enfrentará a su primera liga internacional. Tex será uno de los jugadores que no podrás perder de vista en BCT Américas 2024. ¡Gracias!